Soy Charo Gil, directora de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Es un placer para mí recibir esta distinción en nombre de todo el personal de la biblioteca y de los servicios que han colaborado en este proyecto. Doy las gracias al Consejo de Cooperación Bibliotecaria por este reconocimiento y, por supuesto, mi enhorabuena a todos los proyectos que han sido premiados. CODIUS, competencias digitales de la Universidad de Sevilla, es un curso destinado a los alumnos de nuevo ingreso. El de carácter voluntario tiene un reconocimiento académico de dos créditos y se accede desde la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla. Se oferta desde el curso 2020-2021 a través del vicerrectorado de estudiantes. Lo imparte la biblioteca y colaboran otros servicios de la universidad como el Secretariado de Innovación Educativa y el Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Este proyecto está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto con el 4 y el 8, educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico. Para el alumnado de nuevo ingreso, la entrada en la universidad puede resultar abrumadora y la adquisición de las competencias digitales les será de gran ayuda para encarar con éxito no solo esta etapa, sino también su futuro laboral. Consciente de ello, un equipo de bibliotecario especializado en competencias digitales y en formación diseñamos el CODIUS. Nuestro objetivo era formar a este colectivo en competencias digitales nivel básico, abordando las cinco áreas competenciales del marco y apoyándonos en la gamificación, que es una técnica de aprendizaje basada en la mecánica del juego. Este proyecto no había llegado a buen puerto sin el trabajo y el entusiasmo de este equipo de profesionales. CODIUS es el nombre genérico de 25 cursos virtuales, uno por cada centro propio de la Universidad de Sevilla, pero dentro de la gamificación es el nombre de un galeón famoso por sus exploraciones donde el alumnado en el papel de grumete debe superar retos para embarcarse, para navegar y para superar con éxito la travesía. Embarquémonos en el CODIUS. Muchas gracias por ver el video. Descansa aquí, viajero, y prepárate para lo que te guarda en esta isla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.